Una prolongada sequía a solas 5 millones de personas en Somalia. Solo en el suroeste, cerca de 820.000 necesitan urgentemente ayuda humanitaria, según un informe recién publicado por la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Vine del pueblo de Bulalir para escapar de las duras condiciones. No tenemos comida, agua ni ropa. Nuestras granjas son estériles, nuestro ganado está muerto y los hombres no pueden encontrar trabajo. Perdí a mi hijo porque no pude encontrar alimento o agua potable para darle. Ahora otro está en el hospital. También perdí a 12 miembros de mi familia. Nos desesperamos mucho. Esta mañana no cocinamos nada porque no tengo nada con qué alimentar a mis hijos. Están llorando. Necesitamos urgentemente alimentos, agua y medicinas. El representante especial adjunto del secretario general de las Naciones Unidas para Somalia, Peter de Klerk, realiza una gira de evaluación en la capital administrativa de Baidoa. Tenemos una situación de sequía muy grave en este momento en Somalia. De hecho, 5 millones de personas en este país, que es más del 40% de la población, actualmente necesitan ayuda alimentaria porque no tienen suficiente para comer. Resultado de la cuarta temporada consecutiva de sequía. No tuvimos suficientes lluvias, por lo que va a tomar, como sabemos, otros cuatro meses antes de que tengamos una temporada de lluvias. Va a ser un periodo muy difícil para estas personas y vamos a ver más y más gente que llegue a este tipo de campamentos. Los niños, las mujeres y los desplazados internos han sido los más afectados por la crisis humanitaria. La situación en Baidoa ha sido exacerbada por un brote de cólera que ha cobrado 11 vidas en las últimas tres semanas. En estos momentos, el enviado de Naciones Unidas se refiere a la ayuda a corto plazo. Sin embargo, también reconoce que a largo plazo, la gente necesita obtener un medio de vida nuevo. Con información de la oficina en Mogadiscio, Somalia, Noticias Xinhua.